¡Es una cruz de Jesucristo! ¡No! ¡Por Semana Santa! Una nota musical. Un lazo, un regalo. ¡Es un disco! Es un báculo sagrado. ¡Qué complicado es que sois! ¡Hola, calamarcitos! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Statoon, pero no se trata de un gameplay normal, sino que vamos a hacer un nuevo minijuego esta vez se le ha ocurrido a Carni y se trata del Splatoonari que es una mezcla entre Splatoon y el Pictionari. Ya sabéis, es el juego en el que tenéis que dibujar algo y vuestros amigos tienen que adivinar de qué se trata. Muy bien, pues vamos a hacerlo pero en Splatoon, con nuestros pinceles y nuestras pistolas. Para jugarlo hemos elegido el mapa de Complejo Medusa, que es bastante grande tiene bastante superficie donde poder dibujar y además tienes unos mapas que se van actualizando a tiempo real lo que vas pintando. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Que es divertido muchísimo. Así que chicos, os dejo con los vídeos y espero que os gusten. ¡Vaya, vaya! Vale, aquí a la derecha tenemos el mapa donde lo podemos ver en tiempo real y en la zona de abajo que es bastante grande se puede dibujar o se puede subir arriba y también verlo desde arriba. Sin pintar, ¿eh? Ok, entonces ¿en dónde me voy a poner? ¿Aquí en nuestro lado? La parte de abajo de tu base. ¡Ay, me encanta este momento! ¿Qué están poniendo? ¿Qué ponen en la tele? Por favor, por favor. ¿Por qué somos caramares? Espérate, ¿dónde se supone que debo de estar? Aquí. Sí, por ahí. Aquí, aquí. Aquí tienen que dibujar. ¡Ay! La manchita somos nosotros. ¡Sí, somos ahí! ¡Sí, estamos ahí! ¡Ay, no! Ya lo hice mal. Pero si ahí no hay nada. Mira, mira ese. ¿Veis el amarillo? Ese es. Sí que hay algo. ¡Sí, sí, sí! ¡Mira cómo va! ¡Me encanta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es bien fácil. Una es manopla, se cocina. Eso parece el casco de los Inklins que se ponen... Parece, sí. ...en el modo historia. No, no, espera, espera. Es una sardina. Ay, no tengo suficiente espacio. Es maíz. Es una raspa de pescado. No te digo lo que parece. No hay suficiente espacio. Te digo lo que parece. Aquí, creo, tendría trabajo. ¿Qué es eso? Una manchita de repente ahí. Ah, que esos son ellos. ¡Girasol! ¿Un girasol? Déjame buscar un mejor sitio. Es que no hay suficiente espacio. Vete al centro. En el cuadradito debe salir de la base, ¿sabes, Marta? Sí, ahí. Ok. No está pasando nada. Ay, Dios mío. Ahora es peor aún. Ahora sí. ¡Peor aún! ¡Qué violento! Ok, ok. ¡Ya lo vi! A ver, va, un conejito. ¡Va! No sé. ¿Qué estamos viendo, Marta? ¿Qué estamos viendo? Ah, está pintando, está pintando ahí. ¡No! ¡Puros cascos! ¡Pura sonrisa! ¡No! ¡Pura sonrisa! Sí. Oye, sí. ¡Un minuto! Bueno, que es un... Sí Trainorera. ¿Es un conejito? ¡No! No hay tanto. Es un... ...una mancha. Y eso ya no es nada, ¿eh? ¡Deja! ¡Es estrella! ¡Un estrella en qué mundo! ¡Es una moto! Una moto Es el Titanic Es una moto ¿En serio? Vale, si giras la cabeza es la moto Pues La parte delantera Si esto parece más el perro de antes Pero avisa que hay que girar la cabeza Sí, es una moto Es una moto de Klaus Sí ¿Y qué de Klaus? La otra imagen Equipo auriculares Muy bien, Marta ¿Quién lo adivinó? ¿Carny? Sí Qué bueno, Carny Yo no sé cómo hubiese hecho una moto Está muy bien hecha Hay que girar la cabeza Me parece un caballo Mira el otro Mírala, tiene estilo Hemos perdido, chicos Mira Marta Dice 400 puntos Qué buena, Marta No puedo creer que Carny haya adivinado lo de la moto Yo tampoco No lo puedo entender Sí, cuando lo ha dicho Estaba más claro Muy bien Va a dibujar Carny ¿En dónde se van a poner? ¿En el cuadrado? No pinten el cuadrado Ni lo de abajo Por si se necesita más espacio Sí, sí ¿Y dónde están empezando a dibujar? A ver, a ver No estoy empezando todavía Aquí ¿Qué ha sido eso? Un gusano No, no, no Esto está mal Un espagueti No, no Olvídate de esto Un espagueti Cambio de hoja Cambio de hoja Un signo de interrogación Es que Se ve fatal aquí Este color Es un signo de interrogación No Esto está Carny, cuando ocupes Pintar de nuevo Dispara hacia una pared Porque así No va a dañar el suelo Es la mierda de WhatsApp Ya, ya Carly Yo caracol No sé lo que es Te digo que eso no se ve Ya Dibuja más adelante Si quieres Que tienes más hueco Venga, venga Melocotón ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿En serio? Soy pato Ah, vaya, vaya Marta No, Aco dijo ¿En serio es un melocotón? Sí ¿Fue Aco? Qué bien dibujo Sí, Aco Pero fue Marta Ah, pensé que fue Marta Pero yo lo dije Porque Aco lo dijo primero Ah, vale ¡Bien! ¡Bien! Vale, vale He batido el récord En cantera sería muy fácil dibujar un Snoopy ¿Sabes que ya he empezado a verlo? Sí, desde que me lo dijiste ya lo veo Ay, que tengo un obstáculo ahora Sí ¡Bien! 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 Dime qué... ¿Qué rollo? ¿Qué cantera en...? Tendrás que bajar bajo del todo Abajo Tenemos más tiempo, no te preocupes Oh, no ¡Ay! Pero aquí están las rampas No me gusta Es muy difícil ¿Hay obstáculo? Vale Vas nadando Ah, no me gusta No, esta mota no Es muy buena No, ¿cómo es esa mota? Esa mota no cuenta Luego te van a quedar dibujos que no son lo que parece Ya, es que pinta mucho este Uy, se ha ido ya Uy, Dios mío Ay, Dios mío Eso tampoco cuenta Ya, es que no puedo hacer que cuente ya menos Ay, intenta hacerlo en el cuadrado de tu base, Lina No, es que es cada uno de... Es que está en el montículo del pez ¿Es una flor? No ¿Es una... ¿Homer? Son unos ojos ¿Homer? Es un calamar ¡Ah! ¡Qué mierda! Es que no quepo Es que no quepo Espérate Si son unos ojos va a ser un dibujo muy grande Sí ¿Es un ocho? Vale ¿Es Jairo? Me molesta mucho Ojo, si es Jairo Es un minion ¿No? Es Barb Yo veo a Zoiber Es Yoshi Es Yoshi No, Dios mío Es muy difícil Es huesito ¿Es un payaso? No Sí, es un payaso ¿Un gato? Eh, hay que verlo Es que no sé si hay que verlo Yo no veo nada Claro, es que es muy grande Es el payaso de McDonald's A ver A ver aquí Pero ¿Cuenta con el de antes? No Vale O sea, olvidamos toda esa parte Y ahora es eso Vale Un semáforo No Ay, se ha venido aquí Pues yo veo a Homer también Sí, ¿no? Y el que ha dicho Yo no veo nada A ver Tienes que mirar el mapa Es el señor Cangrejo Sí, el señor Cangrejo ¿Es la Z de Super Mario? ¡Sí! ¿No? ¿Es Thor? ¿No? ¿Es un submarino? ¿Un submarino? Pues no había pensado en esto Igual No sé hacia qué lado hay que mirar Si recto o de lado Está Mirando desde mi base Ah, vale Es un ovni Hay que dar la vuelta entonces A ver Sí ¿Mickey Mouse? No sé No Ay, no, espérate También parece este Olaf O P No sé hacia qué lado mirar Olaf Es lo mejor dibujado Pero lo que menos veo La verdad Lo que más cuesta Ya, porque es muy pequeñito Este mapa Sí Pues yo soy más grande que hay Ya Te has complicado ¿Has dejado de dibujar, Linar? Sí Estoy pensando Porque claro Como está en perspectiva ¿Sabes? Aunque pinte por encima No se ve Porque no está totalmente A ver que miro por aquí ¿Cómo se ve? Subirte quizás Pinta Pinta, pinta, pinta ahí A la pared No Me queda la parte esa de abajo Esto de aquí Tiene que estar también así El Jin y el Jan El mapa Tiene que estar así cerrado El Jin Jin Y el Jan Jin 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 El Gigi Gigi Un minuto Ay, Lina Ha venido aquí A mirar el mapa Mira, yo vi a Olaf Sí Está Ay, no, no está desde mi base Está desde la otra Perdona Ah, vale Ah, vale Es de la verde Es fin el humano Es este de aquí Es una bacteria Vale Es una cabeza con ojos Y abajo tiene otra cosa Pero vea Qué complicado Lina No es lo que es Pero qué complicado Sí Parece fin el humano Un ninja No Iba bien Leven ¿Qué dijiste Leven? Que es una cabeza Con orejitas Es un oso Es un cero Es un cero Sí Sí Vale, es el gorrito Con dos puntitos Y vas a dar la lengua Los ojos Ay, ya No, no, no Mira, mira Aquí Solo tienes que ver En la parte de aquí Esa Es un perrito Y hemos tardado Cinco minutos Vale, vale Cinco minutos Vale Ahí sí Oye, sí Ahora ¿Qué aparece ahora? Bueno, pues hasta ahora Se han adivinado todos, ¿no? Menos el perro, creo No, no, el primero El perro No, sí Vamos a calmarnos ¿Dónde está? ¿Qué alto? Ahí mata Ako, no me dejas ver Yo sí, no está Ah, bueno, ahora sí Ah, ahí, ahí Ah, esto Es un espagueti Una serpiente Es una cruz de Jesucristo No Por Semana Santa Una nota musical No Un lazo, un regalo Es un báculo sagrado Qué complicado es que sois Un copo de nieve No Una estrella fugaz Una araña No Una varita mágica ¡Sí! Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Ah, es más fácil adivinar aquí ¿Se parece? Claro, es verdad Bueno, no Se parece mucho Está ahí Pues ya habéis visto, chicos La verdad es que solamente os he traído cuatro partidas De todas las que jugamos Si os ha gustado os traeré más Porque estuvimos un buen rato jugando Y nos divertimos muchísimo Yo os lo recomiendo Que juguéis con vuestros amigos Porque de verdad que nos reímos muchísimo Y fue muy, muy divertido Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo vídeos como este Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!